Muy muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cities Skylines, feliz año nuevo para todos, yo sé que no nos habíamos visto desde hace más o menos un mes, desde el último episodio he estado ocupado con algunas cosas, las fiestas y todo esto, pero definitivamente quiero seguir trabajando en la ciudad de Mirandela y en el día de hoy vamos a estar trabajando en el metro, siento que ya hemos llegado al número de población en el que se ha vuelto bastante necesario y podemos quitar algo de ese problema de tráfico y algunas calles que no tienen tanto sentido, así que ese es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, luego de nuevas actualizaciones que han venido como la del corazón de Corea, también como la de distritos financieros, todavía no la he comprado, no la he colocado, la compré para computador, pero no sé si todavía colocarla acá, así que en el día de hoy vamos a estar buscando llegar a los 43 mil habitantes, colocando nuestro metro, así que vamos a empezar por, vamos a cambiar algunas cosas, entonces vamos a ir planeando donde van a ir ubicar las primeras estaciones y siento que tiene más sentido empezar por el centro, entonces voy a colocar algunas, sobre todo estas que tienen dos vías que me pueden dar un poco más de flexibilidad en donde voy a colocar las vías, y siento que este es un buen lugar para colocar una estación central, me parece que tiene bastante sentido que haya dejado este espacio anteriormente y se ve bastante bien, siento que va a estar muy concurrida, es una de las zonas más centrales, está en el corazón de Mirandela, así que es el mejor lugar para hacerlo, vamos a seguir colocando algunas estaciones en lugares donde definitivamente tienen sentido, para hacer nuevas conexiones, hay otras cosas que tengo que ir eliminando también. Afortunadamente tenemos una muy buena cantidad de industria, lo cual nos está ayudando a mantener un flujo constante de dinero, ahora lo que voy a hacer es quitar estas entradas, algunos de estos túneles que siento que ya no tienen tanto sentido. Afortunadamente tengo el juego en pausa, así que no me va a afectar la cantidad de vehículos que quieren llegar a la zona peatonal comercial, entonces esto me deja un buen espacio para colocar algunas de estas estaciones de metro, algunas son elevadas y se ven bastante bien, algunas no son tanto, parecen como si fueran un centro comercial y tienen una estética bastante similar a lo que ya tenemos colocado por este distrito, así que si lo coloco por acá me parece que se ve bastante bien. Vamos a dejar este por acá, vamos a eliminar algunas de estas casas, ahí sí, para una clase de proyecto como este, siempre sucede que se le ha prioridad al transporte masivo, muchas personas se les paga y se les da una compensación por perder su casa, técnicamente, pero pues es por un bien común, así que vamos a hacer una conexión entre estas dos estaciones, como son un poquito diferentes, creo que me va a tocar hacer una pequeña curva acá o simplemente la podemos cambiar, vamos a hacer una de estas mismas, están un poco cerca y de pronto para las personas que viven al frente, de pronto no es tan emocionante tener una estación tan ruidosa justo frente a ellos, voy a eliminar estos... y bueno, así ya no nos aseguramos que haya nuevas viviendas creciendo frente a la estación y justo teniendo unas vías de tren por la parte de atrás, creo que no sería lo más conveniente, así que bueno, podemos seguir acá, conectar esta vía de tren, podemos hacer una nueva acá, simplemente moverla, me parece que así más central para que quede directo a la entrada donde está la zona comercial, queda bastante bien, podemos colocar una estación por esta zona, pero me gustaría integrarlo también con autobuses, se vería bastante bien y me parece que integra bien lo que serían los medios de transporte, ya que muchas personas van a acceder a esta área con un servicio público y de pronto se pueden hacer una conexión hacia otra parte de una manera muchísimo más sencilla. Definitivamente gran parte de este episodio va a ser más como trabajar en solucionar problemas que ya teníamos antes y dedicarnos a conectar la ciudad de una mejor manera, así que creo que es una buena cantidad de planeación que hay que hacer y una gran cantidad de dinero que se va a ir haciendo estos arreglos. Espero que estos 2.190.000 dólares que tengo disponibles, espero que sean suficientes y que una vez terminamos este proyecto no nos vayamos en ceros o en negativo. Y bueno, ahora ya podemos empezar a ir como conectando esta zona, acá tengo dos puentes y no creo que sea conveniente mandar esta vía por encima de la autopista, así que vamos a ir bajando por acá. El subterráneo es lo que tiene más sentido en estos momentos y podemos seguir conectando también por esta zona. Acá podemos colocar una nueva estación, incluso una de autobuses que también se conecte con metro, parece que tiene muchísimo sentido, así que se pueden conectar la zona residencial con la zona industrial forestal, todo lo que está al norte del mapa podría conectarse fácilmente y también tener una, digamos que un parque de autobuses adicional, que funciona bastante bien, incluso también uno colocado en la zona industrial de agricultura. Hay una gran cantidad de trabajadores que vienen a esta zona y podemos aliviar un poco el tráfico entrante de vehículos privados, así que tiene sentido colocar uno ahí también, además que hay una buena cantidad de autobuses que andan por esta zona. Dejamos una estación, vamos a colocar otra por esta parte y creo que se ve bastante bien. Bueno, ahora podemos colocar una en la zona peatonal, la primera que hicimos en Plaza Álamo, cerca al centro de la ciudad. Y bueno, seguimos con estas por los estadios, por la zona universidad, por donde está la primera zona residencial que hicimos en el centro. Acá podemos colocar otra estación de autobuses también con metro. Y la idea también es ir cambiando las vías de autobuses porque ya una vez estemos integrados con el metro, todo esto va a cambiar. Va a ser un poco más eficiente, así que hay rutas que pueden ser un poco redundantes y de pronto un poco innecesarias. Obviamente ya podremos ver qué es lo que nos funciona mejor y qué es lo que no. Y bueno, ya está tomando un poquito más de forma. Ya tenemos algunos lugares donde tenemos estaciones. También es importante que dejemos una muy buena entrada, una estación que se ve que va a ser bastante concurrida, que va a ser la principal por este nuevo distrito donde tengo configurado como Adiós Escuelas y pienso que esta va a ir bastante bien por acá. Vamos a colocar algunas pequeñas estaciones cerca a las casas. Algunos negocios van a tener que irse. Dejar de lado su negocio para darle paso al futuro. Claramente la zona de oficina necesita tener sus estaciones de metro. Así tienen una forma de que lleguen más rápido. Así que ya podemos empezar a conectar esto que llevamos acá. Muchas zonas que... Bueno, va a tomar un poquito de tiempo, ¿no? Así que vamos a acelerar un poco para pasar de esto bastante rápido. Como la velocidad es muy alta en estos metros, es bueno dejar unas buenas curvas que no sean nada peligroso. No es bueno dejar esos ángulos tan cerrados. Acá lo que voy a hacer es simplemente pasar por debajo del puente y voy a volver a subir. Ahora sí, más mediana también tiene conexión de metro, pero no está conectada nada todavía. Lo que sí me parece relevante también es que tenemos que colocar un par de estaciones de metro dentro de la zona industrial forestal. Así que debo mirar buen lugar para colocarlo. Yo creo que acá tengo un buen espacio para colocar una que vaya por el subterráneo. Y una cerca al lago. Me parece que ahí queda bastante bien. Acá podemos conectar estas dos. Y ahora necesitamos conectar esta con la parte superior. Esta no nos funciona tan bien, pero creo que puede ser necesario colocar algo menos elevado para que podamos hacer un túnel subterráneo y no sea una bajada tan empinada. Una curva un poco compleja de hacer, pero funciona y está bien conectada a este nuevo circuito. El circuito sigue mejorando las opciones que se tienen. Y tengo que seguir mirando por donde más puedo hacer las conexiones necesarias. Pues adiós. Y ya tenemos que encontrar con la parte superior de las dos partes, a parte superior de las Ark forever. Y la parte superior de las 0.1550. Ya lo que podemos hacer es que desarrolla la一oraise y desir�� dieses y desiréhala. Si tienes fuera delчик de porcentaje correctonicens normal, es decir, ya ves el insight. es una diferencia que se requiere esta variada. Y ya sea una deudaaledya. Es todas las strugglingzaciones que tienen que hacer lo que sea 300% de desksey deOhio, No, ya no, nada más la $21шиеirlas. Ahora si quiero hacer una conexión que tenga un poco más de sentido Creo que esta definitivamente no es la mejor opción Podemos utilizar esta estación Siento que es la más adecuada Acá va a tocar hacer un túnel subterráneo Porque esta estación nos da la opción de tener una cruz Donde podemos colocar dos formas de conectar el subterráneo Y pues nos da más flexibilidad para tener más formas de conectar a las personas Que a la final es como lo más importante Y bueno acá simplemente hacemos nuestra conexión Y continuamos con este túnel Así que me toca ir por debajo de la tierra Creo que este túnel va un poco más abajo Ahí está bien, ahí quedó conectado ¡Gracias! 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 Así pues vamos a empezar a darle uso a esta estación central Irla ya conectando con algunas de las estaciones más pequeñas Que ya había construido antes En esta podemos hacer una que se conecte más hacia el centro De pronto haciéndolo más directo Y pues más sencillo para las personas Y que no tengan que dar toda esta vuelta Y seguimos conectando más lugares Ya tenemos una conexión directa De hecho desde lo que es la zona industrial de ganadería Con el centro Y más cerca Hacia cima mediana Lo cual es muy bueno Ya que le damos más opciones de trabajo Incluso de educación Para las personas que viven en esta área Ahora para conectar esto Creo que tengo que ir Un poco más abajo De donde está el túnel Podría ir por arriba Pero eso me crearía más problemas Y no creo que se vea bien Así que tengo que ir mucho más abajo Del túnel vehicular Que está en la zona industrial Así que esta parte es un poco compleja Tengo que pensar bien por donde me estoy metiendo Creo que eso Está empezando a tomar un poco más de sentido Siento que si hubiese hecho esto un poco antes No tendría que Tomarme tanto tiempo En crear una línea de metro Por toda la ciudad Así que para la próxima vez Creo que lo haré Con muchísimo más tiempo de antelación Me había demorado bastante en hacerlo Ya es una lección aprendida para mí Así que bueno Vamos a hacer una nueva conexión por acá Vamos a hacer una curva Y ya podemos ir pensando En qué líneas van a ir conectadas Directamente a la estación central De Mirandela Y de hecho Siento que Tenemos una muy buena Combinación de rutas Igual podemos Tenemos la libertad Para hacer más conexiones De hecho esta no está conectada Con nada Así que la podemos pensar En conectar Por esta parte Acá no hay ninguna clase de conexión Así que también podemos hacer una Que se conecte con el centro Así que creo que ese es el siguiente paso Vamos a buscar esa conexión Por acá ¡Gracias! 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 Ya con esto tenemos la segunda conexión Hacia la estación principal De Mirandela Ahora vamos a tener que buscar Por donde queremos expander Y pienso que ese es el lugar perfecto Para buscar esa expansión Porque Vamos a seguir construyendo Hacia la parte derecha del mapa Eventualmente Y este tipo de estación Nos da esa posibilidad Siempre es bueno asegurarse Que no hayan Líneas Que no tengan una Curva muy brusca Ya que los trenes Van a una velocidad muy alta No es que No vaya a pasar nada A veces es una forma Simplemente Darle un poco más De realismo A como uno está Haciendo las cosas Aunque al final de cuentas Es un juego Y uno lo puede jugar Como uno quiera Pero Definitivamente Se me haría un poco raro Hacer eso Voy a Eliminar más De este túnel Que había hecho antes Afortunadamente Tengo el juego Pausado Entonces pues No estoy perdiendo dinero Entonces cuando Hago esta clase De proyectos Es mejor pausarlo Para no No tener tantas Pérdidas Y bueno Ya va siendo Una conexión más Siento que hay Algunas que todavía Nos faltan Y algunas que van A ser más que todo Utilizadas en el futuro Como por ejemplo Acá Voy a hacer un Barrio coreano Muy seguramente En el siguiente episodio Así que voy a necesitar Un poco más de espacio Y de pronto No necesito algo Tan grande Así que voy a Quitar esto A veces es cuestión De usar lo más sencillo Posible Con eso es más Que suficiente Tenemos una muy buena Distribución Siento que Podemos colocar Una estación De metro También Dentro de la Zona peatonal Comercial En distrito Lorca Así que voy a Colocar Una estación De las más sencillas Nada extravagante Ya que no Necesitamos Más conexiones Por acá De las necesarias Incluso puedo Colocar unas dos Algo más cerca Al centro De esta área Puede ayudar Bastante De pronto No tan cerca Las casas Que hay en esta parte Y siento que Los árboles Igual nos ayudan A aislar un poco El sonido Que pueden generar Por acá Aunque esto Me quedó Un poco cerca Voy a ver Cómo lo puedo Hacer un poco Mejor Y bueno Hay que De una buena Conexión También con Montañas Armonía Oficialmente Tenemos La tercera Línea Conectada A La estación Principal Y podemos Ir buscando La cuarta Pero para esta Voy a tener Que bajar Más Ya que Tengo que Pasar Por debajo De este Túnel O Puedo Conectarla A una Vía Que ya Este Crea Anteriormente Y seguir Ese camino Y crear Una No sé Si me guste Tanto hacerlo Vamos a probar Qué tal Se ve Me parece Que funciona Mejor Técnicamente Están A una Distancia A una Distancia De solamente Una estación Y es Muchísimo Más Cercano Incluso Podría Colocar Esta La podría Colocar Más Por Bueno Ahí está La estación De buses Si será Necesario No creo Que sea Tan Necesario A veces Siento Que Coloco Demasiadas Siento Que es Mejor Que Sobre Y no Que Falte Lo único Que En estos Momentos Estoy Pensando Es En el Presupuesto Ojalá Con tantas Estaciones Que estoy Haciendo El Presupuesto No se Suba Tanto Y Si Estoy Preocupado Por eso Creo Que si Puede Ser Un Problema Más Adelante Voy a Arreglar Esta Parte Siento Que Quedé Con Muy Poco Espacio Y Tampoco Quiero Interrumpir La Vía Del Tren Es Algo Que Es Muy Vital Para Exportar Recursos Y No La Quiero Modificar La Podría Mover Un Poco Pero Siento Que Sería Más Fácil Colocar Una Estación Diferente Algo Un Poco Más Moderado Y Puede Funcionar Un Poco Mejor Por Esta Parte Puedo Volver A Colocar La Calle Que Conectaba Anteriormente Para Entrar Con Un Vehículo Normal Con Vehículo Privado No Se Sea Y De Pronto Colocar Una Por Acá Ya Que Las Personas Tienen Más Opciones Con El Metro De Llegar Siento Que No Se Va Congestionar Tanto Espero No Equivocarme Porque Si Puede Ser Una Solución Posible Posible A Esto Que Estamos Enfrentando Ya Que Es Un Distrito Bastante Concurrido Por Las Personas De La Ciudad De Mirandela Y Pues En General Se De Bastante Bien La Conexión Acá Esto Creo Que Ya No Va A Ser Necesario Vamos A Borgarlo Y Esta No Se Que Tan Necesaria Sea Igual Vamos A Borgarla Parece Que No Pasó Nada Ya Que Estamos Bien Conectados Por Todos Los Lados Tenemos Un Buen Suministro Eléctrico Estamos Cerca De La Parte Amarilla Pero Tenemos Cerca De 80 Watts Que No Quería Hacer Eso Si Ahí Se Me Chispoteo Pero La Idea Era Es Entonces Pues Tenemos Una Buena Cantidad De Energía Que Se Está Produciendo Muy Buenos Recursos Y Las Conexiones Se Ven Bastante Bien Creo Que Si Vamos A Necesitar Que Hay Una Conexión Por Esta Parte Y De Resto Estamos Perfectos Algunas Vías De Autobuses Tendrán Que Ir Ahí También Tengo Que Empezar De Cero Y Colocarlas Otra Vez Siento Que Es Lo Mejor Que Se Puede Hacer Para Asegurarnos Que Hay Una Buena Integración Entre El Metro Y Las Líneas De Autobuses Y Que Funcionen De La Manera Apropiada Esto Lo Podemos Extender Un Poco Más Siento Que No Tenemos Una Vía De Metro O Una Estación Más Cerca Donde Están Los Servicios De Mantenimiento De Parque También Donde Están Los Servicios De Emergencia Y Pues De Todas Maneras Hay Personas Que Tienen Que Ir Allá Porque Trabajan Allá Ahora Si Coloco Estas Estaciones Que No Necesariamente Son Elevadas Sino Que Van Hacia El Piso Se Ve Bien Siento Que Funciona A Veces Las Estaciones Elevadas Tienen Un Toque Estético Bien Interesante Por Las Plataformas De Metro Que Tienen Pero No Siempre Son La Mejor Solución Así Que Me Gusta Esta Opción De Poder Ir Hacia Adelante Devolverme Conforme Lo Esté Necesitando Ya Que Me Da Cierta Flexibilidad Este Angulo Está Un Poco Raro Lo Voy A Borrar Me Parece Que Puede Quedar Mucho Mejor Por Acá Hay Una Columna Así Que Por Esta Parte Ya Puedo Hacer La Curva Y Está Mucho Mejor No Es Nada Brusco Y Es Mucho No Haya Sido Una Inclinación Muy Brusca Y Ya Estamos Conectados Por Esta Parte Si Queremos Expandir Hacia Arriba Tenemos La Opción Esta Estación De Metro Que Coloque Por Acá Tiene Dos Vías Entonces Si Busco Una Conexión Adicional La Puedo Hacer Sin Ningún Problema Siento Que Por Esta Parte Puedo Construir Una Nueva Estación De Bus No Tenemos Una Dedicada Para Cima Mediana Y Me Parece Que Puede Hacer Bastante Falta Ya Que Hay Una Buena Cantidad De Personas Que Viven En Esta Zona No Es Perfecto Pero Funciona Conforme Pase El Tiempo Vamos A Ir Mejorando El Aspecto Estético De Estas Conexiones De Metro Parece Como Un Gran Camino De Serpientes Ahora Vamos A Empezar A Colocar Donde Van A Ir Las Paradas Porque De nada Sirven Las Estaciones Si no Tenemos Lugares Donde Van A Ir Paradas Las Los Vagones De Metro Entonces Pues Empezamos Colocando Y Vamos A Ir Creando Una Que Rodee Esta Va Ser La Primera De Muchas Creo Que Al Menos Con Las Estaciones Que Tenemos Van A Crear Unas 10 Líneas Por Mínimo Ya Que Son Bastantes Y Tenemos Una Buena Forma De Recorrer Esta Parte Así Que Esta Va Ser Una Línea Bastante Corta Va A Ir Desde El Distrito Europeo De Cima Rosaleda Va A Ir Hasta Cima Mediana Algo Muy Corto Pero También Es Una Forma De Controlar Distancias Más Cercanas Y Creo Que No Va Ser Algo Tan Transitado Pero Va Ser Muy Necesario Sobre Todo Para Bueno Ya Tenemos Dos Rutas Esta Va A Ir Desde Cima Mediana Cima Rosaleda A Una Conexión Bastante Sencilla También Y También Alcanza A Tocar Los Servicios De Emergencia Sería La Primera Que Conectaste A Esta Parte Esta Tercera Línea Es Muy Buena Ya Que Lleva Las Personas De Cima Rosaleda Que Es Un Distrito Especializado En Adiós Escuelas Hacia La Zona Industrial De Ganadería Ahora Mi Problema Es Que Por Alguna Razón Se Supone Que Esto Está Conectado Y No Me Deja Continuar Creando La Parada Que No Sé Por Qué No Me Deja Tengo Que Mirar Ah Ya Vi Qué Lo Que Pasa No Está Conectada No Tienen La Misma Altura Entonces Vamos A Hacerla Otra Vez Ahora Ahora Si No Hay Ningún Problema Tenemos Ya Oficialmente Nuestra Siguiente Línea De Metro Y Vamos A Seguir Haciendo Muchas Más Creo Que Esta Va Ser Una De Las Más Largas Entonces En Esta Vamos Desde La Zona Industrial Forestal Atravesamos La Zona Residencial Y Llegamos También Al Centro Ahora Empecemos A Utilizar Nuestra Estación Central Y Vamos A Ir Un Poco Más Hacia Lo Que Es La Zona Comercial Peatonal Va A Hacer Una Parada En Cada Una De Estas Estaciones Esta Distancia Está Un Poco Corta No Estoy Muy Seguro Si Sea Lo Mejor Si Sea Lo Más Conveniente Creo Que La Ella Creo Que La Gente Puede Caminar Por Acá No Habría Ningún Problema Y Vamos A Arreglar Esta Parte Ahora Si Está Más Directo Mucho Mejor Ya Podemos Volver A Seguir Haciendo La Línea Ya La Tenemos Seleccionada Así Que Vamos A Hacer La Siguiente Parada No Me Está Dejando Bueno Hagamos La Desde El Principio Nuevamente Ahora Que Salga Desde Acá Entonces Vamos Hasta Acá Algo Mucho Más Corto Y Tiene Solamente Tres Paradas Es Como Un Acceso Directo Desde Desde El Centro A La Zona Comercial Y Muchas Veces Estas Rutas Tan Cortas Tienen Mucho Sentido Ya Que Pueden Transportar Una Gran Cantidad De En Cambio Las Que Son Un Poco Más Largas Tienen Una Gran Cantidad De Personas Pero De Pronto No Son Tan Eficientes Como Las Otras Así Que Siempre Hay Buenas Opciones Hay Algo Para Todos Ya En Este Punto Ya Deje De Contar Cuantas Rutas De Metro Ya He Creado Es Posible Que Ya Empiece A Ser Las Que Van En El Sentido Contrario Muchas Veces No Le Veo Tanta Utilidad A Veces Puede Ayudar Un Poco El Tráfico Y Como Las Personas Se Conectan A Veces No Tiene S Sentido Darle Una Vuelta Completa La Ciudad Para Llegar A Una Estación Que Tienes Justamente Al Lado Tuyo Entonces Creo Que En Ese Sentido Si Puede Tener Lógica Colocar Esto Pero Vamos A ver Que tal Nos Va Si Ya Próximamente Pensaré En Agregar Esto Siento Que Por el Momento Estamos Muy Bien Y Se Me Olvió Conectar Esto Completamente Ahí Ahí Está Lo Conectamos Directamente A La Estación Central Y Cuando Uno Cree Que Simplemente Ya Terminó Y Que Todos Los Caminos Están Hechos Que Solo Falta Colocar Las Rutas Algo Nuevo Pasa Algo Nuevo Falta Y Pues Eso Es Lo Que Me Pasó En Este Caso Esta Fue Una Ruta Circular Bastante Corta Algo Para Las Personas Que Se Quieren Movilizar Dentro Del Centro Ir Un Poco Más Cerca A la Oficina Y Devolverse Algo Que No Les Tome Tanto Tiempo En El Tráfico A veces Es Más Conveniente Que Sacar El Carro E Ir Un Dos Ocho O Seis Bloques Hacia La Derecha Hacia La Izquierda Donde Sea Es Mucho Más Conveniente Podemos Hacer Una Más Larga Ahora Esta La Veo Siendo Bastante Popular Precisamente Porque Se Conecta Con El Centro Con La Zona Residencial De Baja Densidad También Con Cima Mediana Y Bueno Ya Podemos Darle Play Empezar A ver Que tal Está Funcionando Esto Ya Hay Algunos Trenes Que Están Empezando A Movilizarse Conforme Vea La Capacidad Y Si Tienen Muchos Pasajeros Voy A ir Cambiando El Estilo De Los Trenes Eso Fue En La Última Actualización Que Salió Si No Estoy Mal A Principios De Diciembre Que Nos Deja Cambiar Algunos Salió Con El DLC De Contenido Adicional Del Corazón De Corea Uno Puede Cambiar El Estilo De Los De Los Vehículos De Transporte Por Más Capacidad Y Te Indica La Cantidad De Pasajeros Y Yo Sé Que Hay Unos Hay Unos Vagones De Metro Que Pueden Tener Hasta 200 Personas Los Cuales Nos Pueden Ayudar Mucho Y En Estos Momentos Se Necesita Bastante Porque Esta Estación Al Menos Mira La Cantidad De Gente Que Hay Acá Nada Más Entonces Si No Caben En Un Vagón Y No Tenemos Vagones Suficientes Para Ellos Pues Toca Aumentar La Capacidad O Simplemente Intentar Colocar Más Rutas Que Sean Un Poco Más Específicas Y A Veces Se Puede Volver Un Caos Esto Funciona Siento Que Estaría Bien Colocar Un Poco Más De Oficinas Ya Que Este Espacio Queda Completamente Vacío Lo Que Si Me Gustaría Es Que Tengan Un Estilo Similar Al Que Está Por Esta Área Déjame Ver Que Distrito Tiene Esto Quiero Colocarle El Mismo Que Tiene Plaza Alamo Me Gusta Mucho El Estilo De Las Oficinas De Plaza En Promenade Me Gusta Bastante Así Que Quiero Que Crezcan Esas Oficinas Con Ese Estilo Y Esta Estación Está Bastante Concurrida Por El Momento Lo Que Si Me Gusta Es Que Veo Un Tráfico Mucho Menor De Vehículos Privados Por Esta Área Así Que Lo Más Ideal Cuando Ya Tenemos Una Buena Capacidad Para Densidad Es Colocar Mucha Más Densidad Así Que Definitivamente Esas Oficinas Nuevas Van A Traer Muchos Más Empleos Y Eventualmente Tendremos Que Construir Más Casas Para Esas Personas Que Quieran Trabajar En Esas Empresas Y Es Manteniendo Ese Balance Saludable Entre Lo Que Son Trabajos Y Las Personas Que Vayan A Poco Vacía No Tiene Tanto Uso Veamos Esta Que Era Wow Esta Tiene Muchísima Gente Está Bastante Ocupada Definitivamente Muchas De Las Personas Que Vienen Acá Van Y Utilizan Esta Vía Que Es De Las Más Largas De hecho Tiene 14 Paradas Y Hay Algunas Que Tienen 284 Personas Están Bastante Ocupadas Así Que Vamos A Cambiar El Estilo Del Vagón De Vamos A Utilizar El Metro De Alta Capacidad Siento Que Ese Va A Ser El Perfecto Para Este Tipo De Línea Entonces Vamos A Ver Que Tal Nos Va Con Ese A Las Que También Estén Pasando Por Una Situación Similar Voy A Ir Cambiándoles El Por Cumplir Un Servicio No Tanto Por La Necesidad Igual Obviamente Hay Distintas Formas De Solucionar Este Problema A veces Uno Simplemente Puede Ir Colocar Un Poco Más De Vagones O Simplemente Cambiar La Línea Hacer Que Paren Distintos Lugares De Pronto Diversificar Esas Paradas Y Funciona Un Poco Mejor Así Que Siento Que Tenemos Un Buen Sistema Integrado De Metro Vamos A Ver Cómo Nos Funciona También Con Los Autobuses Ya Que Es Una Necesidad Un Poco Diferente Conforme Vayamos Avanzando Y Los Buses También Tendré Que Ir Actualizándolos Conforme Sea La Necesidad Hay Unos Biarticulados Que Se Parecen A Los Transmilenio De Bogotá Que Tienen Una Capacidad Mucho Más Grande También Podemos Utilizar Eso En Las Estaciones De Autobús Que Son Bastante Concurridas Como Esta Estoy Esperando Que Llegue Uno De Estos Nuevos Trenes No Se En Que Momento Va Llegar Ahí Parece Que Pronto Va Llegar Ahí Está Entonces Esta Es La Vida En La Que Estamos Hay Uno Que Tiene 140 Pasajeros Otro Que Podemos Colocar Que Lleguen Más Trenes Pero Tampoco Queremos Que Que Se Nos Queme Todo El Presupuesto En Esto Nada Más Pero Si Hay Una Gran Cantidad De Personas Esperando Por Su Transporte En Cualquier Momento Veremos Creo Que Este Es Si No Estoy Mal Y Ahí Se Fue Uy Tiene Una Capacidad De 500 500 Personas 500 Personas En Un Tren Demasiada Gente Es Mucha Gente Pero Me Alegra Que Este Funcionando La Verdad Todas Esas Personas No Iban A Caber En Un Autobús De 30 Personas Así Que Me Alegra Saber Que Es Algo Completamente Necesario Y Estoy Viendo Que En Términos De Presupuesto Hay Una Eficiencia Muy Buena Ya Han Pasado Unas Semanas Después De Que Deje Que El Tiempo Corriera Y Todavía Estamos Generando El Mismo Tipo De Ganancia Y Así Es Como Se Ven Estos Trenes De Alta Capacidad De hecho Ya Una Gran Cantidad De Personas Se Subió Seguramente Seguramente Ya Está Lleno Pero Conforme Vayan Pasando Más Ya Vamos A Ir Vaciando Un Poco Más La Estación Y Va A Tener Un Poco Más De Sentido Así Que Tenemos Una Buena Cantidad De Trenes Cubriendo La Necesidad De Esta Ruta Tan Ocupada Y Llevando A las Personas Al Destino Que Necesitan Llegar Y Conectando La Ciudad Mucho Mejor Imagina Nada Más 500 Carros En Las Calles Creo Que Ya Es Una Ganancia Y Más O Menos Son Unas 2000 Personas Que Están Utilizando Este Servicio Lo Cual Es Peso Que Quitamos De Las Autopistas Y De Las Vías Que Tiene La Ciudad En Estos Momentos Hay Unas Vías Que No Son Tan Populares Pero Dependiendo Del Crecimiento Que Vaya Tener Mirandela Mucho Más Adelante Es Positivo Dejarlas Y Vamos A ver Que tal Cambia Esto Por Ejemplo Esta Vía De Autobús Tiene 320 Pasajeros Esperando Por Autobús Acá Imagínate 320 Personas Esperando Por Un Autobús Así Que Lo Que Vamos A Hacer Es Pensar Nuevamente Cómo Van Funcionar Estas Vías De Autobús Tenemos 7 Y Siento Que Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Pensar En Iniciar Desde Cero Vamos A Eliminarlas Todas Lo Siento A Las Personas Que Estaban Esperando Autobús Ya No Va A Llegar La Mente Informal Es Que Ya No Va A Llegar Entonces Vamos A Empezar Desde Cero Vamos A Colocar Algunas De Estas Estaciones De Parada De Autobús Siento Que Muchas Personas Se Van A Ver Beneficiadas Por Estas Y Uno De Los Buenos Lugares Donde Me Gustaría Colocar Una Es Cerca Cima Mediana De Pronto Por La Zona Industrial Un Un Poco Más Arriba Yo Creo Que Por Acá Se Vería Bastante Bien Funcionaría Bien Ya Que Muchas Personas Viven Por Esta Área Y Creo Que Encontré El Lugar Perfecto Ahora Necesito Verificar Que El Terreno Este Bien Creo Que Me En Algunos Casos El Terreno Te Puede Hacer Pasar Momentos Un Poco Desagradables Así Que Creo Que Lo Que Uno Siempre Puede Hacer Mejor Es Planificar Bien El Terreno Respetar La Topografía Lo Más Posible Y Asegurarse Que Pues Se Vea Bien Sobre Todo Si Es Una Plataforma Plana Donde Se Van Estacionar Buses Definitivamente No Quieres Tener Inclinaciones Innecesarias Ya Que Lo Haría Bastante Peligroso En La Vida Real Tenemos 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 La Primera Vía De Autobús Bastante Necesaria Algo Que Conecte La Zona Residencial De Baja Densidad Con Nuestra Zona De Ganadería Entonces Ya Tenemos Esta Conexión Dedicada Solamente Para Las Personas Que Trabajan En Esta Area Necesita Movilizarse De Su Trabajo A La Casa De La Casa Al Trabajo A Más Que Muchas Personas Que Viven Encima Rosaleda Seguramente Van A Necesitar Movilizarse Hacia Esta Zona Industrial Ya Que Va A Ser Nuestra Fuerza Principal De Trabajo Es Simplemente Darle Más Opciones De Movilidad A Las Personas Ahora Conectamos Plaza Juana Directamente Con Nuestro Distrito Comercial Vamos A Empezar A Utilizar Esta Estación Vamos A Conectar Cima Mediana Y Que Se Una Nuestro Sistema Integrado Transporte Entonces Con Esta Logramos Conectar Cima Mediana Específicamente Con La Zona Comercial Peatonal Muchas Personas Van A Ir Hacia Esta Parte Y Creo Que Es La Mejor Solución Para Traerlos Hacia Esta Área De La Ciudad Sin Tener Que Crear Un Caos Vehicular Y Dar Otra Alternativa Aparte Del Metro Y Y No No Es Mala por el momento estamos dándole un buen uso a estas estaciones vamos a empezar una nueva ruta desde cima mediana y vamos a acercarnos un poco más a la autopista vamos a conectar cima mediana con esto le damos la oportunidad a las personas jóvenes que viven en cima mediana de conectarse de una manera mucho más sencilla con la universidad de mirandela tenemos una una parte acá que necesito arreglar ya que los buses están haciendo un giro hasta específicamente hasta el fondo entonces que hagan un giro por esta parte tiene mucho más sentido vamos a ver cómo quedó la ruta creo que lo pueden hacer y no estamos interrumpiendo nada ahora si yo muevo esto hacen la vuelta ahí nada más y esa es una vía que es solamente para autobuses y funciona bien entonces jóvenes de cima mediana se van a beneficiar por estar conectados con la universidad de mirandela también con el centro que hay muchas más actividades vamos a empezar una nueva ruta nuevamente con esta nueva ruta conectamos plaza juana con el centro de la ciudad hace un recorrido por esta zona y después se devuelve para conectar hacia la estación en plaza juana que da acceso a muchas otras partes de la ciudad ahora vamos con la zona industrial ahora tenemos una ruta de autobús que conecta la zona industrial amanecer con el centro de la ciudad también muchas personas definitivamente buscan trabajo en esta área industrial que en estos momentos es una de las más desarrolladas de mirandela vamos a hacer una nueva ruta esta vez específicamente enfocándonos en las oficinas yo creo que esta es la zona industrial amanecer con el centro de la ciudad de mirandela esta es una de las rutas más importantes y creo que una de las que va a estar un poco más ocupadas definitivamente conecta partes importantes de la ciudad es una ruta mucho más general ya que alcanza varias zonas diferentes así que bueno en estos momentos quedamos con ocho rutas de autobuses claramente conforme vaya creciendo la ciudad de mirandela iremos colocando muchas más dependiendo de cuáles son las más ocupadas vamos a ir cambiando el estilo de los autobuses afortunadamente tenemos una gran cantidad de personas que prefieren este tipo de transporte incluso teniendo una estación de metro justo abajo de ellos de pronto queda un poco más cerca de sus trabajos afortunadamente tenemos estos autobuses de alta capacidad que alcanzan a tener hasta 80 personas así que vamos a ir colocando algunos de estos conforme sea la necesidad de pronto esta que no es tan ocupada podemos utilizar autobuses de 30 personas de capacidad y estas digamos que no vamos a sobre saturar el servicio y utilizar autobuses que realmente no sean necesarios a la final el precio de uno sobre el otro no cambia bastante sobre el presupuesto que tiene la ciudad y siento que hay un beneficio también en cómo las personas están más felices y tienen distintas opciones de cómo transportarse y también ayudar reducir un poco más el tráfico aunque dependiendo obviamente si tenemos una gran cantidad de autobuses así que hay que tener un buen balance para sacar estas personas de los apuros que tengamos así que a las líneas más ocupadas le dejaré los autobuses viarticulados que tienen 80 pasajeros hay unos autobuses que tienen 60 a 50 cualquiera de los dos funciona realmente también se puede subir el presupuesto para que haya muchísimos más autobuses de hecho esta última línea tiene una parada que tiene 540 personas entonces son personas que no necesariamente constantemente van a estar en movimiento pero eventualmente podemos ver si la necesidad baja buscar cambiar el tipo de autobús para acomodarnos a la necesidad y asegurarnos de que las personas tienen una forma segura de transportarse y pues al menos esta estación de bus está un poco sola tampoco es que tenga tantas vías y tampoco es que hayan salido todos todavía de hecho todavía no han salido no no veo ningún bus y se supone que y ya hay gente esperándolos no sé cuál es el problema sí porque el presupuesto está bien no veo líos porque no están saliendo los autobuses ah ya sé qué pasó debo ponerla esa era una de biofuel de este de biocombustible vamos a colocar una de estas normales y creo que ya van a empezar a salir y de hecho sí ahí ya están ya están empezando a salir todo muy bien todo perfecto cada uno tiene su colorcito en especial creo que va a tomar un tiempo para poder diferenciarlos pero siento que es una muy buena forma de darle más personalidad a la ciudad y más allá de la personalidad también es la comodidad de las personas que viven en la ciudad espero que sea un servicio que utilicen bastante porque pues bien costoso sí que fue ¿no? y bueno acá ya hay algunos que ya están empezando a movilizarse están empezando a llenarse de hecho acá no hay nadie nadie se está subiendo en este autobús ahí vienen muchos más de pronto mirando cómo esté la cosa vamos a ir reduciendo pero yo sé que este es bien ocupado de hecho ahí se subieron muchísimas personas se subieron 57 pasajeros está bastante lleno a ver en este nada más en esta parada quedaron 75 solamente le queda espacio para 5 más así que lo bueno es que tenemos más detrás de este que viene por acá que sigue lleno ¿no? bueno un nuevo año académico ganamos más estudiantes seguimos siendo una universidad nivel 5 tenemos una gran cantidad de trofeos me gusta muy bien cómo está avanzando la universidad en estos momentos técnicamente ya se maneja sola hay un pequeño tráfico por esta parte donde están los autobuses pero no es nada grave funciona bastante bien todo funciona acorde como se planea y está ocupado uy y de hecho no tiene pasajeros ok no hay problema yo sé que eventualmente van a haber muchísimos más vamos a mirar a ver si de pronto si necesitamos toda esa cantidad de personas y toda esa cantidad de autobuses se me había olvidado completamente modificar esto creo que esto fue hace como 50.000 episodios ya y está mucho mejor vamos a ver si este tráfico de autobuses mejora voy a acelerar un poco para ver si si pasa o no entonces no me sirve a mucho que hayan demasiadas personas intentando moverse de un lugar a otro cuando el tráfico que hay de autobuses es de otra vía que casi no tiene personas entonces es bueno crear un balance siento que hay algunos lugares que uno no espera que vaya a ver tanta gente movilizándose pero eventualmente si los van a ver dependiendo de los cambios que uno haga obviamente las zonas de oficinas las zonas residenciales de alta densidad van a tener una gran cantidad de personas movilizándose bueno ya con un sistema de transporte más funcional para la ciudad de Mirandela siento que ya es momento de despedirnos por el día de hoy los invito a suscribirse a mi canal si son nuevos acá deja tu gran like en la parte de abajo y coméntame que te parece hasta ahora los cambios que está teniendo la ciudad nos estaremos viendo en un siguiente episodio de Cities Skylines estoy planeando próximamente sacar una serie específicamente desde PC desde PC tengo todos los DLC incluyendo el de distritos financieros así que bueno podemos estar echándole un vistazo a eso y pues nada nos estaremos viendo en un siguiente episodio muchísimas gracias a todos que tengan ustedes un muy feliz día y nos vemos en un siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.